Bueno, ya estamos aquí con el alcalde de Héctor de León, que es el título correcto en este momento, con Héctor López Santillana. Pues agradecerle antes que nada, yo le estaba diciendo hace unos momentos que ya debe estar harto de ver periodistas en estos momentos. Pero nunca de los amigos. Muchísimas gracias Héctor. Se abre un largo periodo. Hay cuatro meses. Como la elección se adelantó un mes, tú tomas posición hasta el 10 de octubre, bueno pues es tiempo que se puede aprovechar. Debemos aprovecharlo. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo vas a dividir este cronograma de estos 120 días casi? Mira, va a tener diferentes acciones, pero la primera es pedir, vamos a solicitar de hoy en ocho, una reunión con nuestro presidente municipal para presentarle nuestros saludos y respetos a él y a todo el ayuntamiento. para que nos permita en esta reunión, pues empezar a hacer un trabajo conjunto de transición y de correcta evaluación. Con esto lo que quiero dar a entender es que no venimos en un afán de revancha política, sino que realmente queremos entrar en un proceso serio, objetivo. Yo diría que ni fue tu tono en la campaña, te ahorraste muchas críticas. Sí, pero más allá de la parte de las críticas es lo que la ciudadanía nos ha solicitado. Aquello que se haya realizado bien, darle continuidad, aquello que sea perfectible, pues mejorarlo, y aquello que no haya resultado adecuadamente, pues de plano rediseñarlo o cancelarlo. ¿Vas a pedir que te entregan cifras reales, las estadísticas y los análisis? Respetando el tiempo del actual presidente municipal y de su ayuntamiento, porque no se trata de competir en estos momentos, sí pedir en un momento dado que haremos este trabajo conjunto de reflexión y de análisis. Entonces, pedirle al alcalde y a los integrantes del ayuntamiento que nos permitan empezar a interactuar con los directores, con toda la tranquilidad y la objetividad, para con esto poder determinar cuáles serán las acciones. Ese es el primer punto. Ahora, para esto, ¿tú integrarás un equipo de transición? Es correcto. ¿Será tu mismo equipo de la campaña? Es correcto. ¿O incorporas ya nueva gente? No, ahorita estamos hablando de que lo primero es fortalecer el trabajo con los integrantes del actual, de nuestra, digamos, ayuntamiento electo. Pero tienen que tener una contraparte cada uno de los funcionarios a los que vas a ir a ver. Sí, pero todavía no tengo definido el gabinete. Entonces, ¿quiénes me estarán ayudando en este trabajo? Los regidores. Los regidores y los índicos. Incluso los que actualmente fueron electos también de los otros partidos. Desde aquí queremos hacer esta integración y no esperarnos hasta el 10 de octubre para empezar a definir esas integraciones. ¿Ya se convocó una reunión? Todavía no, porque estoy primero definiendo los temas que son de nuestro interés para ponerlos a consideración del presidente municipal. Una vez que lo acordemos con él, entonces empezaremos a hacer este trabajo ya de manera más amplia. A partir de la semana que entra, veo una visión ya más de un calendario. Es correcto. ¿Se vienen designaciones de organismos, sobre todo de consejos? Por ejemplo, Implan, que en este interregno se vencen y creo que ya merita ponerse de acuerdo. Ese es el espíritu de la reunión con el presidente municipal, porque el consejo del Implan tiene que renovarse en agosto de este año. Y es un aspecto que es para nosotros fundamental tener el acuerdo con el actual presidente municipal y su ayuntamiento. Ya para, en un afán de cortesía política, pues empezar sin interferir en los tiempos de la actual administración, como poder asegurar de que este vaya a servir al alcance y a los propósitos de la siguiente administración. Son de los temas cruciales, el Instituto de Planeación, el otro tiene que ver en materia de seguridad, que es un tema que hoy resulta crítico para nuestra ciudad. El tema también viene en la tercera y cuarta etapa del SID. Por lo tanto, es importante empezar ya a ir estableciendo estos mecanismos de comunicación y de coordinación. Obra pública, que te deja mucho ese proceso. El tema de desarrollo urbano, lo cual va implícito con este tema de obra pública y de facilitar la inversión. Pero son aspectos que queremos nosotros poner a consideración del presidente municipal. O sea, tú quieres que no se detenga el tren, subirte y que siga el tren. La ciudad no puede permitir estar entrando en tiempos de espera que no le redunden en beneficio. Y al tiempo que vamos trabajando en esta parte, iremos definiendo en primera etapa el mecanismo y después empezaremos con el proceso para incorporar los mejores cuadros a la integración del gabinete municipal. Esa es la parte del gabinete. Ahorita nos metemos a eso, porque me iban a preguntarte. Análisis externos. Consultores que puedan revisar la situación de la ciudad y que no solo sea la información que te dé el municipio, sino también tener otro tipo de visiones. ¿Lo has contemplado? Sí, lo tenemos contemplado. De hecho, durante la integración de nuestra propuesta, recurrimos a varios de ellos de carácter internacional e internacional para obtener una mejor evaluación y percepción de la realidad de nuestro municipio. Y hoy lo que estamos buscando es cómo aprovechar las fortalezas internas, pero también cómo poder aprovechar tanto los fondos como los expertos de carácter internacional que nos ayuden a transitar más rápidamente. Ejemplo, Banco Mundial. Hay fondos del Banco Mundial que se pueden aplicar al desarrollo de sistemas de movilidad, a la parte de la sustentabilidad, a la parte de la planeación, que junto con los fondos también vienen los expertos, mal haríamos en no aprovecharlos, sin descuidar la continuidad de lo que se ha hecho bien en materia de planeación en nuestra propia ciudad. Pero si queremos una ciudad o un municipio que esté inserto plenamente en el ambiente internacional, pues creo que tenemos que abrirnos a estas corrientes de pensamiento. No creemos en sistemas cerrados, como para decir que por privilegiar estrictamente lo nuestro, nos encerremos en nuestra propia limitación. Ahora con la globalización, y menos tú, que te la pasaste viajando los últimos 10 años. Trabajando, mi querido amigo, trabajando. Pero fue a fuera. No, digo, es importante ver otras realidades, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que es el sistema abierto. Estás en la cabeza de ciudades que has visto y visitado en el mundo que creo que le dan mucho bien a León. Sí, pero vamos, soy enemigo de las ocurrencias, particularmente soy enemigo de mis ocurrencias. Así que estaremos abiertos justamente a incorporar y a solicitar el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales para fortalecer el trabajo por el bien de desarrollo de nuestro municipio. Y en estos 120 días tendrás también reuniones con organizaciones de la sociedad civil leonesa. Y me refiero no únicamente a las cámaras empresariales. Hay otro tipo de organizaciones que emergen por aquí y por allá y que también quieren opinar, ¿no? Es correcto. Mira, primero, nuestras instituciones de educación media superior y superior. Que hay un baluarte muy importante y que hoy no han estado del todo integradas en el trabajo o en la planeación del desarrollo de nuestra ciudad. Después, organismos de la sociedad civil que han visto con preocupación cómo hacen su trabajo a veces encontrando todos los obstáculos de parte de la administración municipal. Pretendemos utilizar estos ejercicios y estas organizaciones para propiciar un desarrollo más pertinente, más humano, pero sobre todo más ciudadano. Después tenemos también diferentes grupos de expertos. Estén o no estén integrados en consejos. Yo creo que tenemos un buen ejemplo de cómo en León tenemos buenos expertos en materia de cultura, por hablar solamente de un tema que no están integrados ni representados en ningún consejo. Mal haríamos en no aprovecharlo. Así como estos temas... ¿Tienes mucho énfasis en la cultura en tus planteamientos de campaña? Aquí mismo nos lo dijiste, como una forma de palear otras cuestiones de la ciudad, incluyendo la inseguridad. Primordialmente. A través de la cultura es como vamos a poder restablecer mucho de nuestra cohesión social. ¿Vas a estar en una oficina? Si alguien te busca, si por ejemplo los vecinos que te quieran plantear un problema, ¿te pueden ubicar? Sí me van a poder ubicar. Todavía no lo tengo definido. Estamos en estos momentos. Casa de campaña muy amplia para poder seguirlo realizando ahí. Estoy por definirlo en esta semana y con mucho gusto lo pondremos a consideración de los ciudadanos para que si nos quieren contactar podamos seguir elaborando, sobre todo con la participación de la sociedad, la propuesta del plan de gobierno. Porque pretendemos llegar a la toma de posesión prácticamente con el plan de gobierno ya definido, pero nutrido y enriquecido por la aportación de los ciudadanos. Bueno, y ya hemos visto, sobre todo a nivel nacional, que se aprueban coyunturalmente algunos fondos para el equipo de transición. Esto no se estila en Guanajuato, yo no recuerdo haberlo visto, pero no parece una práctica mala, parece que podría ser algo que podríamos normalizar. ¿Platicarás de eso con Villasana? Definitivamente, para ver qué es lo que se tiene estipulado. Yo recuerdo a nivel estatal, en donde sí se dejaba un recurso para esta parte de la transición, voy a platicar con el presidente municipal, esperando de que haya algún recurso que permita justamente facilitar la preparación de la siguiente administración sin interrumpir las labores de la actual. Bueno, ahora sí el tema del gabinete. Hemos visto muchos experimentos, y no todos exitosos, desde el Vicente Fox con los Headhunters, Miguel Márquez pidió ternas, también, nunca supimos si llegaron o no, pero bueno, ese era el mecanismo inicial. ¿Qué tienes pensado tú para el gabinete? Como método, digamos, de decisión o de ayuda. La primera parte, vale la pena enfatizar de que estoy llegando a este libre totalmente de compromisos, ni compromisos internos del partido, ni externos. Esto nos va a permitir, por lo tanto, poder hacer un proceso verdaderamente abierto. ¿Gabinete base cero? Gabinete base cero, por así decirlo. Y con esto, decir que, vuelvo a insistir, que no venimos con un afán revanchis, de revancha política. Aquellos que durante las entrevistas ya vayamos identificando, encontrando que hicieron bien su trabajo, tendrían la posibilidad de continuar durante nuestra administración. Con esto, estoy hablando de la total apertura y libertad con la que vamos a encarar este proceso. Después, abrirlo a la sociedad, para que la sociedad nos pueda aportar, de manera colectiva o de manera individual, a aquellas personas que pudieran ser consideradas en la integración del gabinete. ¿Nombres y justificaciones o razones? Sobre el perfil, la segunda parte, su compromiso con el respeto al Estado de Derecho. Ya estamos, cero corrupción, cero moches, un total combate a la impunidad. Y esto implica que, por lo tanto, las personas deben de tener estos tres criterios. El perfil, compromiso con el Estado de Derecho y, sobre todo, espíritu de servicio. Y de aquí se deriva en este proceso de análisis y de evaluación objetiva, de tal forma que representen al ayuntamiento y a un servidor, aquellos candidatos que ya puedan ser más favorables. Y de esto será donde estaremos tomando la decisión. ¿Los integrantes del ayuntamiento que ya se empiezan a rumorar cosas, opinarán? Participarán, definitivamente. ¿Pero Luis Ernesto Allala cuenta con un equipo? ¿Carlos Miriam Plasencia cuenta con un equipo que han formado a lo largo de los años? Sí, pero no ese es el espíritu de esta parte. Venimos realmente con una total apertura. Ninguno estamos llegando con equipos para quererlos insertar. ¿Lo han hablado? Lo hemos hablado abiertamente y, justamente, por eso el proceso de definición lo estaremos tomando de manera colegiada, como obedece realmente al espíritu del ayuntamiento. Bueno, no te pregunto de tu relación con el gobernador, porque sé que es fluida, pero te voy a preguntar otra cuestión. ¿Estás pensando en entrevistarte con el presidente de la República? Creo que León es una ciudad importante por muchas cuestiones y también se requerirá un diálogo a ese nivel, ¿no? Antes de tomar posiciones. Mira, sí estamos pensando en establecer relaciones con el gobierno federal. Veremos si existe la posibilidad de... A mí me encantaría que me recibiera el presidente de la República, pero también debo de empezar y respetar las formas. Entonces, empezaremos a tener relaciones con los delegados federales en nuestro estado para que, con el apoyo de ellos, me ayuden a gestionar estas reuniones con los secretarios federales. Y si el presidente le hiciera el honor... O sea, le estoy respetando el escalón, sin brincarte a nadie. Yo sé que la forma es fondo y estoy muy consciente de estos procesos. No vamos con el afán de sorprender, sino vamos con el afán de estructurar una colaboración genuina entre los tres órdenes de gobierno. Y con ese espíritu estaremos haciendo los trabajos durante este periodo de transición. Héctor, te pregunto finalmente. El tema de Michelin y el ayuntamiento, que otra vez ahí hubo una sesión, creo que fallida para los objetivos que se querían. ¿Hay un riesgo de si esto sigue complicando, de que Michelin tome otra decisión? No, no hay riesgo. No hay ningún riesgo. ¿Van a esperar? La inversión está amarrada, está comprometida. Ya lo único que está faltando es el tema dentro de la autorización del propio parque, que tiene dos alternativas. mismas que se conocen perfectamente en el ayuntamiento. Consideraron que por motivo de las elecciones debería de diferirse, pero está perfectamente dentro del tiempo. y la inversión está debidamente amarrada y asegurada. ¿Es algo a lo que le dedicarías tiempo en estos días, tanto con la parte privada como con la parte pública? Sí, y es uno de los temas que platicaremos también con el presidente municipal. Si el presidente considera que podemos apoyar, con mucho gusto intervenderemos. Si el presidente considera que él, con su equipo, junto con el gobierno del estado, no requiere de nuestra intervención, nosotros nos mantendremos al margen, muy al pendiente para no generar ya mayores tensiones. Bueno, ¿y se te queman las habas porque pasan estos 120 días o te lo estás tomando con cano? No, bueno, yo estoy ya muy deseoso de entrar al servicio de los leoneses, pero también entiendo que los tiempos están claramente definidos y que en respeto a la voluntad de los ciudadanos, ahorita el presidente municipal es el doctor Octavio Villasana y a él es al que deberemos de estar apoyando. Y con esto estoy dejando muy en claro que nuestra intervención empezará a ser vigente a partir de que tomemos protesta. Entonces, este es el espíritu de este periodo de transición. ¿Cómo poder hacer verdaderamente una carrera de relevos entregándonos la estafeta sin pararnos, sino que realmente el desarrollo de la ciudad continúe por el bien de todos? Oye, se me quedaba este mal, te entero. Hay, si no me equivoco, siete diputados federales leoneses por todos los partidos. Incluso puede faltarme alguno, porque estoy contando solo PAN y PRI. Sí, más nuestros senadores, que no hay que descuidarlos. Tenemos previsto en este ejercicio de transición un trabajo de coordinación y de articulación con los legisladores para que ellos puedan ayudarnos a abrir estos espacios de colaboración con el gobierno federal. Temas que son de preocupación de manera muy particular. En el caso de nuestro partido, creemos en un auténtico federalismo. Y es un tema que nos preocupa fuertemente porque estamos observando más bien tendencias a centralizar las decisiones en el gobierno federal. Y en nuestra opinión, deben de descentralizarse más facultades a los municipios, que son el primer punto de contacto y de atención a los ciudadanos. ¿Te toca hacer el presupuesto entrando el 10 de octubre o ya lo recibes elaborado? Tengo un margen con esto. Si bien me lo dejan ya, digamos, preelaborado, tengo margen para hacerle las modificaciones y las adecuaciones. Esa es la parte también que estaremos trabajando ahorita en transición. Sabemos muy bien de los calendarios. Para registrar proyectos para el presupuesto federal del 2016, hay que ingresar los proyectos a más tardar el 1 de julio. Entonces, se requieren ya proyectos debidamente validados. Entonces, tenemos que en este momento acelerar este proceso para que pudiéramos registrar un mayor número de proyectos municipales ante la federación. Después de eso, también el tiempo para hacer el registro también de los proyectos con el gobierno del Estado. Para eso tenemos un poquito más de tiempo porque las fechas son en el mes de noviembre. Si bien hay que dejarlos ya vislumbrados desde el mes de septiembre. Entonces, con esto tenemos una idea muy clara del calendario. Por lo mismo, no tenemos tiempo que perder en esta transición. ¿El tema del gabinete se dejará hasta el final? No exactamente hasta el final. Pero vamos, sí creemos que tenemos el tiempo adecuado para buscar aquellos mejores perfiles que respondan a la ciudadanía. Firmamos dentro de nuestros compromisos con el Observatorio Ciudadano de que estaríamos respondiendo con verdadero espíritu de profesionalizar las diferentes áreas de la administración municipal. Y esto implica la apertura para poder darle continuidad a aquellos elementos que sean bien evaluados de esta administración y o estar buscando perfiles nuevos que entren al relevo, pero siempre buscando cómo ya blindar la administración municipal de tanto movimiento partidista que no le hace bien a la ciudad. Y que pasaba el uso entre panistas. Sí. No podemos estar inventando el hilo negro cada tres años. La falta de continuidad de las acciones es lo que tiene hoy sumergido a León en ciertas áreas de oportunidad que cada vez la ciudadanía exige una mejor respuesta. Bueno, cuando empiece ese proceso te volvemos a extender la invitación para venir a platicar. Con muchísimo gusto y de algunos otros temas que es muy importante ir difundiendo y que la ciudadanía vaya conociendo. Entonces nosotros tenemos la intención de hacer un gobierno abierto y ese gobierno abierto empieza con la comunicación clara y de frente a la sociedad. Y nos consta, ¿eh? Si tú nos apoyas. Nos consta, nos consta que conectes. Nunca ha habido problemas para tener una entrevista y una plática frente a las cámaras. Pues muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias por la oportunidad, Hernando. Y estaremos trabajando. Por supuesto, también se va de vacaciones unos días. Unos pequeños días. Gracias, Héctor. Un placer, Hernando. Muy bien. Vamos a continuar hablando de temas relacionados con el próximo gobierno de León. Con Rogelio Carrillo. Fue candidato del partido Encuentro Social y la tercera fuerza política en el municipio. Gracias.